¿Cómo están ustedes? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Pachamama Deportes. Aquí siempre a través de esta señal de los 850 de la amplitud modulada de Pachamama Radio. Hoy de retorno con ustedes porque ayer estuvo nuestro colega de labores Ulises Durán para compartir la información, pero obviamente con todos los detalles, con todos los datos del amplio y maravilloso mundo del deporte. Ya estamos a través de nuestras diferentes plataformas, a través de la señal, nuestra señal en los 850, en los 96.9 también nuestra señal, gracias a nuestros amigos de Radio San José, precisamente allá en la provincia de Chucuito, que van amplificando nuestra señal. Un agradecimiento, como siempre, a todos ellos. Y también estamos a través de nuestra señal en www.pachamamaradio.org. Ahí tenemos nuestra señal en vivo. También estamos en nuestro canal en YouTube, ¿no?, de Pachamama Radio, así lo pueden buscar en YouTube. Y ahí estamos para compartir con ustedes toda la información también, por supuesto. Y en nuestro fanpage de Pachamama Deportes, ahí también, como siempre, estamos ya para enviar, para dar a conocer también sus opiniones, algunas interrogantes que nos hacen llegar, en fin, ¿no?, todos los detalles de lo que acontece. Hoy tenemos, a ver, vamos a tener un programa muy nutrido, porque a nivel nacional se está desarrollando este certamen de la Liga 2. Una Liga 2 que, lamentablemente, ¿no?, se habla tanto, se habla tanto, señoras y señores, de la Liga 3, de una supuesta Liga 3, que está en la mente de mucha gente, pero si a la Liga 2, señoras y señores, no le dan la importancia debida, ¿no?, si a la Liga 2 los organizadores que firman convenios con empresas televisivas, en ese caso, ni siquiera transmiten la mitad de los partidos. Es increíble, ¿no?, es increíble la forma en la que se comporta la televisión, y si no tienen la posibilidad, deberían de ceder, por lo menos, otra empresa interesada, ¿no?, otra empresa que pueda, de alguna forma, motivar, hacer de que nuestro torneo, el de la Liga 2, pueda verse, y no solamente que nos permitan ver los partidos que a ellos les interesan. Los equipos de provincias, en este caso, por ejemplo, el representante de Apurí Magriacultural Santa Rosa, es un equipo que ha armado un plantel bastante competitivo, y obviamente que en la región sur, por lo menos, tenemos ganas de ver, tenemos ganas de apreciar este tipo de encuentros, pero, pues, nos niegan, nos niegan la posibilidad, ¿no?, la gente de la televisión no permiten que ningún medio radial tampoco lo transmita, así que, más aún en pandemia, es increíble, ¿no?, es increíble la forma en la que se está manejando, pero esperemos que esto pueda mejorar, sin ninguna duda, para más adelante. En fin, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar del Deportivo Binacional también, en algunos instantes vamos a hablar, a ver, también de la Selección Nacional, de la participación de Cristal, pero también tenemos que hablar de otros temas, y siempre, siempre hemos tenido la oportunidad de hablar, de conversar, ¿no?, acerca del atletismo, que es la disciplina que, dicho sea de paso, nos ha llenado, y esto no me voy a cansar de repetirlo, nos ha llenado de satisfacción, de alegrías, de triunfos, de logros, ¿no?, y eso es, y de eso, precisamente, queremos hablar, de eso en primera instancia, y luego de muchos temas, seguramente, con nuestra invitada del día de hoy, y nuestra invitada es, no sé si la mejor representante, pero la que más lejos llegó en competencias internacionales, una de ellas está próxima a iniciarse, es las Olimpiadas. Wilma Lizapana, ¿cómo estás?, muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Muy buenas tardes, y también a todos los radiodientes de Pachamama Deportes. Sí, a ver, Wilma, antes de meternos en el tema local, está cerca las Olimpiadas, tú has llegado a una competencia de ese nivel, y bueno, seguro que van a pasar algunos añitos para que, ojalá, tu heredera también pueda estar presente en una competición, o cualquier otro apuneño representante de la región puede estar en una competencia de esas características y de esa magnitud, ¿no? Sí, estamos, bueno, este año creo que se ha intentado de Puno que tenemos dos representantes, Nicolás Acondori y Max Berizadio Zucapuca, pero ha faltado el apoyo económico, ¿no?, para poder prepararse, porque sabemos que este deporte es individual, pero la preparación es mucha inversión y económicamente, y el apoyo también de parte de todos, ¿no?, porque en esto tiene que invertir en todo, porque no solamente es el entrenamiento, uno tiene que invertir en la alimentación, vitaminas, zapatillas, implementa deportivo también, ¿no?, entonces, hidratación, ahora no solamente se entrena en Puno, tiene que bajar equipa, o, ¿no?, más abajo a 1.500 está la joya, ¿no?, entonces eso es lo que ha faltado más inversión en ella para que pudiera lograr este, tal vez este objetivo, ¿no?, no estábamos tan lejos, tan cerca los dos participantes que han participado, nos han representado esta primera maratón que se ha realizado en Lima Bicentenario, ¿no?, el marco realizario entró tercero, Nicolás a condón y cuarto, entonces están dos horas, Nicolás está a dos horas treinta y seis, y la marca, pues, está a dos horas treinta y nueve, ¿no?, entonces, y en varones, el marco realizario dos horas quince, y la marca está a dos horas once, entonces no estamos tan lejos, a pesar que ellos se han preparado en altura, ¿no?, entonces, a pesar de todos los inconvenientes que siempre, ¿no?, que pasan en el deporte, y bueno, nos queda dos mil veinticuatro, que es, en, limpieza en, en, París, en los siguientes Juegos Olímpicos, pues tenemos que prepararnos, mi persona, y los tres, tenemos que intentar nuevamente buscar la marca, y nuevamente representar a nuestro país y nuestro departamento. Una pena lo de Inés Melchor, ¿no? Sí, es lamentable decirlo, que por el mismo entorno que estamos viviendo, los esforzistas también no solamente se entrenan, también tienen que cuidarse, ¿no?, porque si no, no pueden participar un día antes de la competencia, y también, ¿no?, este, tiene que pasar por COVID, y antidoping, este, igual que el antidoping, tiene que pasar primero la prueba de COVID, ¿no?, entonces, antes, un día antes de la competencia, para que puedan todos los deportistas participar, ¿no?, para que no tengan ningún tipo de contagio, ni nada, complicaciones. Entonces, también Inés Melchor venía de su recuperación, que tenía lesiones, ya venía arrastrando años, y lamentamos, ¿no?, lo que ha sucedido. Claro, sí, eso es cierto, pero esperemos que se pueda recuperar pronto, porque era una de nuestras cartas, digamos, fuertes, para esta competencia internacional, en la que en el momento, hay 21 clasificados, nada más, ¿cuánto nos cuesta a los peruanos, por el poco apoyo al deporte, precisamente, clasificar a unos juegos como estos, ¿no? Sí, exactamente, lamentablemente, todavía no tenemos esa, ¿no?, tampoco, digamos, que aporten al deporte de decisión, esa política, por el mismo pandemia, hemos sufrido, no sé, hace rato, las puertas, el apoyo del deportista, que tenían, por ejemplo, acá en Puno, teníamos la alimentación, y alojamiento, y también ya no se les brinda, a los deportistas, esa, que les estaba brindando, lo que es alimentación, ¿no? y ahora las puertas del estadio, estaba cerrado, el año pasado, todo el año, recién este año, ¿no?, con todas las competencias, que se aproximan, a nivel internacional, pues, no se nos ha facilitado recién. Claro, es cierto que faltan aún, algunos cupos de atletismo, en marcha, y, y bueno, ojalá se pueda sumar ahí, más, más atletas, ¿no?, para, para conseguir, pero, lo cierto es que en Lima, no podemos competir con Lima, con otros lugares, como tú le decías, por el poco apoyo que hay, pero, pero hay que seguir insistiendo, en esto, hay que seguir machacando, porque hay un programa, de apoyo, que, que se ha dado hace tiempo, vamos con Tokio, hay un programa de apoyo, al deportista, ¿qué sabes? ¿quiénes están siendo beneficiados, de alguna forma, con ese apoyo, que debe ser mínimo, a comparación, del que reciben en Lima, en la que trabajan con infraestructura, de última generación, con las nuevas, eh, canchas que se han hecho, para los, para los americanos, con, con toda la logística, que eso implica, ¿no? Sí, exactamente, es lamentable, ¿no?, el apoyo que está, excelente, que ha salido Tokio, 2020, pero, lamentable, solamente, debería ser, tal vez, para los fondistas, los posibles, que pueden buscar la marca, y nos pueden representar, pero hay dos deportistas, por ejemplo, ahí de Lima, que no, ni siquiera estamos cerca, ¿no? Esa Diana Balazar, y Paula Mautino, ¿no?, que también están en ese programa, pero lamentamos el centralismo, que realmente debería abrir más cupos, para los fondistas, como por ejemplo, en Tuno, que tenemos dos, sin apoyo, sin nada, han podido, hacer muy buena marca, y una buena representación, ¿no? Este, ahorita tenemos las posibilidades, dos marchistas, ¿no?, que pueden lograr la marca, este clasificatorio, un cupo para el Tokio. Claro, ahora, estos resultados, que se consiguen, por ejemplo, en esta última prueba, Wilma, pueden hacer, pueden servir, para que, no solamente el IPD, que se, tal vez ustedes, que se yo, el gobierno regional, el IPD, puedan solicitar, mediar, para que reciban, a ver, Nicolás, los que realmente merecen este apoyo, y pueda para más adelante, trabajarse ya, con esta proyección, porque para llegar a una Olimpiada, no hay que trabajar, pues, faltando un año, faltando ahora, desde este momento, ya tendrían que trabajar, viendo que tienen reales posibilidades, Wilma, y con el trabajo, y sin el apoyo necesario, ¿no? Sí, exactamente, no creo que, ya sabemos, para este año, ya está, 29 de mayo, desde tierra, los grupos practicatorios, sí, tienes mucha razón, que puede trabajar, con largo plazo, ya desde ahora, buscar para el siguiente juego, los olímpicos, el apoyo, pero lamentamos la decisión, que hace siempre la federación, ¿no? La que decide, a quién, quiénes entran, quiénes son los rankeados, quiénes son posibles, que pueden ser apoyados, para el siguiente, ojalá, 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 esperemos esto, tal vez, este resultado, que se ha dado, ese maratón, también, en Lima, Bicentenario, de igual manera, el año, que se ha evaluado en Lima, ¿no? En otros lugares, eso también pasaba anteriormente, ¿no? Siempre la decisión, que lo tomaba, es siempre la federación, quiénes están, quiénes reciben el apoyo, tal vez, algunos deportistas, sin tener las posibilidades, ni siquiera la próxima, al marca, de clasificar, buscar una marca, clasificatoria, que realmente pide, para el toque 2020, y está, ¿no? Es lamentable, que tenemos, pero de nuestras autoridades, no creo, que tengamos, hasta el momento, que estamos viendo, no hay una decisión política, menos, para apoyar por nuestros deportistas, estamos más lejos, que de lo que uno puede soñar. Sí, quedan pocas pruebas, para estas olimpiadas, es por eso, que yo quiero resaltar, que hay que trabajar, ya desde ahora, ¿no? Desde este momento, ¿no? Las posibilidades, con quienes tienen posibilidades reales, tener un entrenamiento, que por ejemplo, aquí en Arequipa, lo tienen cerca, con nutricionistas, tienen un trabajo, con todas las condiciones, eso es lo que quisiéramos, que se dé, con nuestros deportistas, en Puno, tenemos pausa, ¿no? Tenemos pausa, permítanos unos instantes, por favor, y luego vamos a continuar, Wilma, con esta conversación, que se pone interesante. Puno, ciudad del lago sagrado, llegó una Golden, inspirada en tu grandeza, con la nueva Golden Litro, a solo 5 soles, sí, destapa la nueva Golden Litro, a solo 5 soles, y disfruta un litro, de la combinación perfecta, con maíz peruano y cebada, pídela en tu bodega, y refrescate, Golden, la combinación perfecta, con maíz peruano y cebada, tomar bebidas alcohólicas, en exceso es dañino. ¿No tienes plata para comprar mercadería? ¿Ya no te alcanza para invertir en tu negocio? ¿Necesitas dinero con urgencia? ¿No sabes a quién recurrir? Ven a Grupo Orienta. Ven a Grupo Orienta, porque siempre pensamos en ti, y en tu negocio, te damos el impulso, que tanto necesitas. Solicita tu crédito, prendario, negocio o consumo, con las tasas de interés, más bajas del mercado. Grupo Orienta, y tú listos para un nuevo inicio. En Puno, Giron Puno, ciento siete con Giron Tacna, a finida la Eca Cota, ciento ochenta y ocho. También estamos en Juliaga, Cusco y Arequipa. Sumagua. Viste a los mejores equipos del sur del país. Haz como los mejores. Viste la mejor ropa deportiva de la región. Sumagua. Uniformes deportivos de alta calidad. Pedidos al nueve ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y cinco, ochenta y cinco, y nueve cincuenta y uno, ochenta y seis, ochenta y seis, catorce. Sumagua. Sportwear. Tu candelas, pizzería, café y bar. Disfruta nuestras exquisitas. Pisa, lasaña, espaguetis, sopas de frentacos, pollos a la brasa, candelas, empanadas. Refrescate con nuestros jugos, zumo de naranja, gaseosas, cocteles, y por si fuera poco, deleita tu paladar, con nuestro frappe, oreo, mocha, choco, fresa, frappuccino, caramel, y sirena. Y porque tú lo pediste, frozen de naranja, fresa, limón, hierbabuena y maracuyá. Haga sus pedidos al nueve noventa y seis cincuenta y uno cincuenta y uno noventa. Tenemos el delivery más rápido de la ciudad. Nosotros trabajamos respetando los protocolos de bioseguridad. Tu candelas, pizzería, café y bar. Estás escuchando Pachamama Deportes. Continuamos, señoras y señores, aquí en el programa estamos en Pachamama Deportes, aquí precisamente conversando con la destacada atleta olímpica Wilma Arizapana. también a la vez regidora de la municipalidad provincial de Puno. Y de eso vamos a hablar. Nos quejamos siempre, Wilma, del centralismo de Lima que nos hace estas jugadas, que no nos brinde el apoyo, que no da, a ver, el respaldo que necesitan nuestros deportistas, en este caso nuestros atletas. Pero en Puno, ¿no? Las autoridades, a pesar de la cercanía, a pesar de que se demuestra, a ver, lo que han conseguido en los últimos Panamericanos, ¿no? Nuestros atletas, nuestros marchistas, es importantísimo. Y nadie, nadie se ha dignado siquiera, ¿no? En recibirlos, en darle las condiciones, porque ellos viajaron desde Puno hasta Tumbes, y de Tumbes tuvieron que agarrar un carro, una empresa, para trasladarse hasta Guayaquil, hasta el lugar de la competencia. Y eso tú sabes como atleta, y en ese nivel del Panamericano, ¿no? Eso pesa finalmente. Cuando los otros llegan con buenas condiciones, descansan previo a la prueba, nuestros atletas tenían que estar viajando por tierra, Wilma. Esas cosas duelen, esas cosas molestan, y esas cosas, yo les agradezco la fortaleza que tienen nuestros atletas, debe ser impresionante para soportar todo esto, y seguir consiguiendo logros, medallas. Qué pena que las autoridades, ni el gobierno regional, ni el municipio, ¿no? Y tú eres parte del municipio, ¿no? Fiscalizadora, obviamente, se pongan la camiseta de Puno, de los atletas, y del deporte en general, ¿no? Sí, tienes mucha razón, es lamentable lo que pasamos, seguimos pasando, ¿no? Es lamentable, cuando yo era deportista, pues yo cubría todos mis pasajes, que en su mayoría, no tal vez en su totalidad, por ejemplo, para buscar la marca, para los Juegos Olímpicos 2012, yo tenía que cubrir mi pasaje, ¿no? Casi, este, mil quinientos dólares, imagínense, este, para ir también, el Berlín, para maratón, igual, ¿no? Tenía que cubrir mi pasaje, de aquí, de Juliaca Lima, yo, en su mayoría, había cubrido la federación, uno o dos veces, ¿no? Mayoría siempre me lo tenía que cubrir, ¿no? Entonces, pero ahora, la federación, de esos logros, ha tenido seis millones de presupuestos, ¿no? Entonces, falta de nueva gestión que ha ingresado, hay un problema que tienen, de lo que es, la rendición de cuenta del año pasado, de la gestión pasado, que, del problema que tienen ellos, de que no, faltaría algo, sería el IPB, ¿no? Entonces, no, no hay, este, pues, rendición de cuenta de estos doscientos mil, no hay un sustento, y esta gestión, pues, no quiere entregar, diciendo de que el anterior, gestión, pues, se le llevó esa plata, pero, sin embargo, en rendición de cuentas, el IPB, donde le rechaza, pues, se ha gastado toda la plata, pero no está bien justificada, esos doscientos mil, falta de las boletas, de algunos de los deportistas, que han bajado, fuera, o campamento, ¿no? Entonces, eso es el problema, que ahora no le da, y por ese motivo, han viajado, pues, ¿no? Tenían que ir en, en bus, que des, pasar todo el día, sin tomar desayuno, tenían, creo, algunos objetivos, buscar marca, lo que es en marcha, habían dos deportistas, pero, para los Juegos Olímpicos, lamentamos la gestión de este año, también de la Federación, no han podido solucionar, a tiempo, este problema, ya estamos casi la mitad del año, y hasta el momento, no hay, ¿no? Entonces, no, justamente, me gustaría decir también, yo, como deportista, yo acepté ser como regidora de la municipalidad, idealmente, ¿no? Para poder llegar, y que no pasar los deportistas, ¿no? Entonces, en 2019, se ha presentado un proyecto, ¿no? Para que haya cara en Puno, ¿no? Sí. Entonces, eso se ha trabajado directamente con el alcalde de la municipalidad, con el alcalde de Puno, con Martín Picona, que se ha ido a conversar a Lima con el presidente, señor Suite, en esa época estaba, en 2019, y ese proyecto era, pues, doscientos mil, se ponía la municipalidad, y el IPD, trescientos mil, y eso era inicial, ¿no? Claro. El equipamiento, lo que es, este, pago de entrenadores, fisioterapia, y otros que teníamos, es el inicial para 22 deportistas, y es el presupuesto que se ha presentado, pero sin embargo, a pesar que el presidente, con el presidente, con el alcalde, con Martín Picona, se ha conversado personalmente en Lima, se ha visitado el IPD, y hasta se tomaron fotos, todo, y en ese convivio ha sido rechazado, ¿no? Ha sido retrocedido por nuestro alcalde, y en sesión de consejos se rechazó ese proyecto, ¿no? Lamentamos este tipo de, ¿no? De actitud que se ha tomado de la municipalidad, pero sin embargo puede ser por mi postura, porque yo estoy en la, ¿no? Yo no acepto que está muy bien la población, que se entere, yo estoy en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, tal vez por esa posición, ¿no? Entonces, si no se robarían, hay plata, ¿no? Pueden decirnos aquí que no hay plata, si hay plata para todo, para el deporte, para la danza, para los estudiantes, se puede hacer diferentes tipos de competencias, y así para los jóvenes también apoyarlo. Claro, y ahora le queda poco tiempo a esta gestión de la municipalidad, lamentablemente, para que pueda cumplir. Si no lo ha podido cumplir hasta el momento, va a ser un poco más difícil, y más aún teniendo en cuenta que tú siempre has salido a decir las cosas como son, Wilma, ¿no? Sí, sí, sin embargo quisiera también decirle, no está todo perdido, estamos gracias al consejero que es de Arequipa, Hedder Zúñiga, que nos está apoyando, ¿no? Y también está sistemando un patrocinio para los deportistas de la empresa Saurer, ¿no? Ya está apoyando a nuestro deportista, a nuestro deportista que es Nel Romito, que está en Arequipa, también a Mastelizares, el apoyado de alguna u otra manera, también está buscando el apoyo para los demás, y justamente ahora nos está enviando camillas, ¿no? para que haya una sala de masaje, ¿no? de fisioterapeuta y otros, ¿no? para que pueda tener por lo menos lo más primordial que lleguen los deportistas antes de lesionarse, ¿no? puedan primero tratarse de alguna u otra manera, ¿no? evitar las lesiones que siempre que sufren los deportistas. Wilma, a ver, ojalá que se pueda dar el apoyo, hay que seguir insistiendo, dicen que la gestión, que la peor gestión es la que no se hace, ¿no? hay que hacerlo a pesar de que cansa, estar en este batallar, ¿no? en algunas oportunidades, hasta dinero se vuelve de parte de algunas instituciones, ¿no? y eso, y eso es increíble, ojalá se pueda mejorar, lo del estadio, también es un tema aparte, Wilma, ¿no? la pista atlética también, a ver, ni siquiera se le da el mantenimiento necesario, hay que pensar en un lugar especial también, para que los atletas, tengan en sí todas las condiciones, porque el estadio, por la forma en la que se utiliza, no te da las comodidades necesarias, ¿no? Sí, pero antes de empezar, sí, justamente, antes que me olvide, que el consejero, posiblemente, la siguiente semana, está aquí presente, para entregar, justamente, ¿no?, el equipamiento, para que los deportistas, o a qué deportistas más, también se le está apoyando, ¿no? Claro, y bueno, eso, eso sí hay que, hay que darlo a conocer, Wilma, esperemos que nos puedas estar comunicando, de manera permanente, ¿no? Sí, muchísimas gracias, sí, estamos, estamos buscando, ¿no?, el apoyo, no tal vez, de acá de Puno, pero de afuera, hay autoridades, que ha sido exalcalde, que ha organizado también, la primera, que ha sorteado, ¿no?, la primera, cuando ha sido la competencia, en Maratán de Caima, donde el primer alcalde, que ha puesto dos movilidades, para sorteo, ¿no? Claro, sí, 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 ahora, ¿qué se nos viene, Wilma, en tu caso personal? Porque muchos extrañemos verte siempre en las competencias, ¿no? Sí, sí, yo sigo, este, manteniéndome, no tal vez competitivo, pero ya sigo manteniéndome para no perderlo, sigo entrenando, esto tal vez en el estadio, saliendo fuera, bueno, terminando esta gestión, este, ¿no?, buscar marca nuevamente, intentar para los Juegos Olímpicos, hasta los siguientes Juegos Olímpicos. Claro, en tu hija también hay muchas esperanzas, ¿no? Sí, en mi sueño siempre ha sido competir junto con mi hija, un campeonato nacional, por lo menos en una prueba, en la que se cumpla, ¿no? todavía no ha pasado mucho tiempo. Correcto. Gracias, Wilma, por esta conversación, vamos a estar ahora en permanente contacto, y gracias por darnos, por lo menos, una buena noticia, que esto va a sonar como un cachetadón, pero bien dado, ¿no?, a las autoridades de Puno, que se la merecen, porque vienen de otros lugares a conseguir apoyo, y es algo que acá también se podría hacer, en mucho, en mayor magnitud, inclusive, pero es que no se quiere, lamentablemente, y hay que decirlo así, como son las cosas, ¿no? Sí, sí, hay que decir siempre la verdad, eso también, lo que nos ha dado el deporte, es la dignidad, todo se puede perder, pero menos la dignidad. Sí, perfecto, gracias, Wilma, hasta cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta luego. Correcto. La pausa, señores, retornamos con más, aquí en el programa, para hablar de fútbol, para hablar de la Liga 1, Liga 2, en fin, tenemos mucho material. Llegó a Juliaca, el proyecto inmobiliario más grande, y con un clubhouse, residencial Perlas del Altiplano, ampliación, contará con más de mil casas, con todos los servicios básicos, documentación en regla, viviendas de 90 y 120 metros cuadrados, clubhouse con piscina temperada, zona de parrillas, áreas verdes, canchas deportivas de gras, informes Girón Calixto Arezegui, 433, espaldas del municipio de San Román, consultas, al 923 48 48 04, 946 23 59 93, o al 946 23 90 53. Este es un mensaje para Yesenia Tapia, cliente nuestra, que acaba de ser mamá de Albita. Yesenia, un día le contarás todo esto a tu hija, le hablarás de las mascarillas y el miedo, pero también le contarás, que cuando ella llegó, las cosas empezaron a cambiar, porque ella dio inicio a una nueva ola, una que se llamó Vida. Feliz día a todas las que apuestan, por un mañana mejor. Feliz día mamás. Caja de Quipa. ¡Galeno! 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 ¡Te prepara para lograrlo! ¡Engineerías biomédicas y sociales! ¡Nuestros ingresantes lo confirman! Primera y segunda fase, Abril 2021, ¡Unsar Equipa! ¡En Medicina Humana! ¡Lady Morón Carrera! ¡Harley Vázquez Guevara! ¡Seila Chávez Cala! ¡Universidad Católica! ¡Medicina Humana! ¡Yanela Verázquez Ramos! ¡Y muchos ingresantes más! ¡Prepárate! ¡Prepárate con los mejores! Informes en Puno, Edificio Amarillo Parque Pivo, Cuyaca, 9 de Diciembre, frente al Banco de la Nación, y LAVE, Quirón Andino Plaza de Armas. ¡Inicio de nuevo grupo! Lunes 17 de Mayo. Hoy es el momento. Si antes tu fondo AFP no rendía, hoy Grupo Orienta hace un llamado muy especial a todos los chambeadores que saben que ahorrar es progreso, a los que quieren ganar más para su futuro, a los que creen que están solos. A ti te decimos que ahorrar en Grupo Orienta sí es más rentable. Mantén tu dinero seguro, ganando más y a tu libre disposición. El Puno, Giron Puno 107 con Giron Tacna, Avenida Laica Cota 188. También estamos en Juliaca, Cusco y Arequipa. Miles de puneños ya recibieron su vacuna contra la COVID-19, pero necesitamos que todos los ciudadanos reciban su dosis de vacuna. Si eres mayor de 60 años, acude al punto de vacunación más cercano a tu casa. La vacuna es gratuita. Tu decisión nos ayudará a prevenir contagios, y poco a poco, recuperar la normalidad que tanto extrañamos. Personas con habilidades diferentes, y pacientes con comorbilidad, también están convocados a ser vacunados. No bajemos la guardia. Puno se vacuna. Pongo el hombro para el Perú. Gobierno regional. Dirección regional de salud Puno. Yo me conecto al Digital Day San Pablo para descubrir mi carrera de una manera diferente y vivir una gran experiencia. Yo elijo la San Pablo, elijo ser grande. Nos vemos el veintinueve de mayo a las nueve de la mañana. Inscríbete en digitalday.ucsp.edu.p Sumagua. Viste a los mejores equipos del sur del país. Haz como los mejores. Viste la mejor ropa deportiva de la región. Sumagua. Uniformes deportivos de alta calidad. Pedidos al 983-4145-85 y 951-8686-14. Sumagua. Sportwear. Tucanvelas. Pizzería. Café y bar. Disfruta nuestras exquisitas. Pisas. Lasañas. Espaguetis. Sopas de jay. Tacos. Pollos a la raza. Candelas. Empanadas. Refrescate con nuestros jugos. Subo de naranja. Gaseosas. Cocktails. Y por si fuera poco, deleita tu paladar con nuestro frappe. Oreo. Mocha. Choco. Chico. Fresa. Frappuccino. Caramel. Y sirena. Y porque tú lo pediste. Frozen de naranja. Fresa. Limón. Hierbabuena y maracuyá. Haga sus pedidos al 996-5151-90. Tenemos el delivery más rápido de la ciudad. Nosotros trabajamos respetando los protocolos de bioseguridad. Turcán, velas, pizzería, café y bar. Estás escuchando Pachamama Deportes. Estamos de retorno, señoras y señores, edición de hoy martes, ¿no? Martes 25 de mayo. Y todos los martes tenemos información del Melgar. Pero antes, un saludo muy especial para Celso Zucasaca Roque, para Julio Miranda González, para nuestro amigo Edwin Pignatello, para Marcos Ferreira desde Paraguay. Qué gusto que nos vean ahí. Un saludazo para nuestro amigo Marcos Ferreira, para Freddy Alexis, para José Luis, para José Luisa Pazza, desde la Ciudad Blanca de Arequipa, para Jesús Mamán y Chipana, para toda la gente que está ahí en las redes sociales, contactados como siempre con nosotros. José Antonio Cuba. Es martes y por supuesto que tenemos información del dominó y no solamente del dominó, sino información desde la Ciudad Blanca de Arequipa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos los oyentes de Pachamama Deportes, allí en la región Puno. Y bueno, como todos los martes, le presento el comentario, el informe, y esta vez relacionado íntegramente con Melgar, porque Melgar es la noticia más importante del acontecer deportivo aquí en Arequipa. Bueno, trascendió, trascendió en tienda melgariana que el cuerpo médico no habría trabajado de manera correcta, de tal manera que Chacarias no pudo jugar en Brasil frente al paranaense. ¿Por qué? Porque le habían diagnosticado un COVID que al final no era COVID. Es decir, el trabajo del cuerpo médico, pues dejó mucho que desear. Y este error, este error ha costado caro, porque nos imaginamos que Melgar con Chacarias allí en tierra brasileña pudo haber hecho quizás un papel muy superior al que sí cumplió. Es por eso de que el dirigente máximo de Melgar, cuyo nombre se me hace muy difícil de recordar y de pronunciar, creo que es Javier Rizcalá, algo así. Él está muy descontento con lo que ha sucedido y pues parece que tiene toda la responsabilidad del cuerpo médico y este es el talón de Aquiles, este Melgar. Por lo demás, creo que es digno de resaltar que si en este momento se terminase el torneo de fútbol profesional, Melgar no estaría implicado con la baja, ¿no es cierto? Porque quienes deberían bajar son Binacional y Deportivo Municipal. Cusco Fútbol Club tendría que revalidar con el segundo de la segunda profesional y en este caso Melgar con el puntaje que tiene se quedaría libre de toda responsabilidad. Pero al mismo tiempo también se quedaría sin nada entre manos hablando de torneos internacionales. Por lo tanto, sirve de consuelo este hecho ya que, como todos sabemos, no le fue bien al equipo rojinegro en cuestión de puntaje en esta primera parte del torneo profesional peruano. Sin embargo, la prensa capitalina, los entendidos aquí en Araquipa, consideran que después de varios años Melgar hizo muy buenas contrataciones, sobre todo los que llegaron desde tierras de afuera. Es el caso de Bordacar, de Pereira, de Orzán, que nítidamente destacan en el equipo rojinegro. Y además, Melgar también ha podido darle la oportunidad a nuevos jugadores, jugadores de la región. Y esto hace pensar que tiene un futuro excelente. Don Néstor Lorenzo, el técnico de Melgar, ha permitido que con nuevos valores se pueda sumar en la bolsa de minutos. Y entonces decidió darles la oportunidad a Matías Lazo, que es un defensa central, tiene apenas 17 años. Bruno Portugal, que tiene 18 años nada más. Jimmy Gamero es otro de los juveniles que ya tienen minutos en el primer equipo. Jefferson Cáceres, que vino de Lima. Y todavía quedan Kenji Cabrera, Marcelo Cervantes, arequipeño de 17 años. En fin, a ellos se suman también juveniles, que vinieron desde otras latitudes, como Walter Tandazzo, como Paolo Reina, como Pedro Ibáñez. Y todo hace suponer que el equipo rojinegro tiene pues un futuro, digamos así, promisorio. Si miramos la segunda parte del torneo, donde Melgar ya no tendrá más compromisos internacionales. Este jueves juega con metropolitanos, como todos sabemos. Y Melgar tiene que ganar Don Jesús, pero ¿por qué si solo platifica uno? El asunto es que el equipo ecuatoriano, el AUCAS de Ecuador, pueda hacer que le arranque por lo menos un punto al equipo del Brasil en Tierras de la Zamba, cosa que yo dudo. Sin embargo, Melgar, al ganar a metropolitanos, quedaría en el segundo puesto. Y esto le permitiría hacerse de un premio de 120 mil dólares, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Que al final de cuentas sirve, y sirve demasiado, dado que nuestro fútbol está pues en cuestión económica muy mal. Entonces, creo que queda como consuelo esos 120 mil dólares, y seguramente que los organizadores, en este caso de la Copa Sudamericana, tendrán que estudiar mejor las bases para el próximo año, porque nos parece muy mezquino el hecho de que solo pase uno por cada grupo. En fin, el mérito de Melgar es que tuvo que enfrentarse a los organizadores de nuestro campeonato, tuvo que enfrentarse a la pandemia del COVID, que ha cobrado varias víctimas en esta primera parte, ha tenido que enfrentarse también a los rivales, que no son poca cosa, ¿no? Y entonces, en líneas generales, el aficionado, la prensa, consideran de que Melgar, hasta esta parte del año, ha hecho lo necesario como para quedar bien en el plano internacional, y como para tener esperanzas de, en esta segunda parte del campeonato, emplear todo lo que tienen, y rescatar los puntos y ascender en la tabla de estadística. Ahora, ahora, entiendo que al decir contra los organizadores de la Liga 1, dices, y yo te apoyo totalmente, le quitan la localía para empezar, le quitan la localía para empezar, y la forma en la que se ha manejado el campeonato, que la han sufrido a ver los equipos participantes en la Liga 1, y a la vez en los torneos internacionales. Pero también, lo positivo, antes de que continúes, por favor, José Antonio, antes de que se me vaya, Jimmy Gamero, es un muchacho con, y ojalá puedas conseguir la nota para más adelante, te la vamos a encargar, no sabemos de las condiciones que son difíciles, pero ojalá se pueda conseguir algo, y puedas conversar con él, es un muchacho con ascendencia de la región Puno, eso también es algo que muy pocos lo saben, pero que hay que resaltarlo, José Antonio. Bueno, habrá que hacer una, alguna conversación especial, porque ¿sabe qué pasa? Mucha gente que viene de Puno, briga, destaca, y cuando usted se acerca y le dice, tú tienes tus orígenes de Puno, lo primero que hacen es negarse, todos son arequipeños, mi viejo es puneño, le contestan así. Es terrible, el regionalismo existe en Arequipa, don Jesús, y es muy marcado, es muy marcado, yo le cuento por mi trabajo en la televisión, tengo que enfrentar una serie de vicisitudes, le cuento como anécdota que un señor empresario se negó a ponerme propaganda, porque sería mucho roche, mis hijas estudian en la católica, y sus amigos se darían cuenta, le dirían, ¿por qué ha puesto propaganda en un programa de Puno? Seguro que a tu papá es puneño. Imagínese la respuesta que me dieron, así es. Increíble. Así que, sí, yo sé que si me acerco a Gini Gamero, muy probablemente me diga, yo no conozco Puno, pero es un muchacho que tiene un porvenir excelente, jugó contra Carlos Amanuzzi, según recuerdo, y ojalá pues que le vaya muy bien, ¿no? Porque es joven, está abriéndose campo en el fútbol profesional, y eso es digno de resaltar, don Jesús. Sí, sí, eso es importante, sin ninguna duda, pero vamos a ver, hay que hacer la gestión y ver qué resulta, ¿no? Ojalá, ojalá pueda, sí, ojalá pueda reconocer por lo menos que aquí, ¿no? De aquí de Puno también, y con la preparación, porque principalmente eso vamos, ¿no? Puedes tener todas las condiciones, pero si no existe la preparación necesaria y el respaldo de profesionales de una institución, porque Melgar, quieranlo reconocer o no muchos, no tendrá la infraestructura del Cusco Fútbol Plus, pero como institución se maneja con una seriedad tremenda, ¿no? Melgar es toda una institución, don Jesús. Hace tiempo dejó de ser un equipo de fútbol. Un club, claro. Es una institución muy sólida, tiene un respaldo económico de primera. Hace muchos años que en Melgar los jugadores se olvidaron de estar impagos o les pagan muy tarde. En Melgar se respira un futuro excelente. Ojalá que el presidente, cuyo nombre nuevamente le digo, Jader Rizcala o algo así, ojalá no deje Melgar por mucho tiempo, porque vale la pena. Da gusto saber que en Arequipa existe una institución deportiva, un club de primera que tiene todas las garantías y que viene haciendo excelentes papeles en los últimos años. Sí, correcto. ¿Algo más que quede en el tintero, José Antonio? No, nada más, nada más le reitero la invitación para cuando venga a Arequipa, ya sé dónde hay un sitio excelente para comer una zarza de cenca con un prende y apaga, don Jesús. Un abrazo para usted. Correcto, queda pendiente entonces esa invitación. Hasta cualquier momento, José Antonio, ojalá, no, vamos a hablar obviamente luego del partido de Melgar, porque tenemos que hablar y analizar, porque es una campaña no de las mejores que ha tenido el año pasado Melgar, tuvo una muy buena campaña, pero es meritorio todo lo que ha hecho Melgar, ¿eh? Sí, sí, definitivamente, por donde se le mire, hasta el momento, como le decía en mi comentario, ha hecho, yo creo, un papel aceptable y lo que es más importante, ¿no? Muy por encima de otras instituciones que también están en esos mismos afanes de participar en un torneo internacional y al mismo tiempo en el torneo local. Perfecto, gracias. José Antonio Cuba estuvo nuestro corresponsal en la blanca ciudad de Arequipa, brindándonos esa información a propósito del conjunto del dominó, las cosas como son, señoras y señores, las cosas como son. Y definitivamente ha sido una gran campaña la del Melgar de Arequipa, ¿no? Este formato, ojalá se pueda revisar, ¿no? Porque, como lo decía, ojalá se pueda revisar, José Antonio, debe de revisarse, analizarse, si es meritorio que solamente avance uno. El esfuerzo fue grande, obviamente, lo realizado por cada uno de los equipos, más en este tiempo de pandemia, en este tiempo en los viajes y todo eso es un tema muy complicado. Melgar de jugar el jueves con Metropolitanos, jueves 7.30 de la noche. Vamos a continuar con nuestro programa. En instantes vamos a tener información, a ver, del Cusco. Ya se avisora, hay un nuevo nombre, hay un nuevo técnico. A ver, hace poco que se fue Marcelo Grioni y ya en el conjunto del Cienciano ya hay algunos nombres que se van visualizando. En mi nacional se fue el técnico hace ya un buen tempito y todavía no se avisora. Hay que afrontar la Copa Bicentenario que te permite, ojo, llegar a una Copa Sudamericana. Hay que pensar en el campeonato en la segunda ronda. Ojalá, ojalá que las autoridades, ojalá que las autoridades puedan hacer de que el torneo se juegue de manera descentralizada. Ojalá que el torneo se juegue de manera descentralizada, porque eso de alguna forma, de alguna forma, señoras y señores, podría ayudar a los equipos de provincias, a Melgar, a Cusco, a Cienciano y especialmente al Binacional, señoras y señores, que lo que queremos es que se recupere y vuelva a ser protagonista del campeonato. Así eso se apunta. Se fue a la lanta del equipo. Hay que ver quiénes llegan. Han salido otros en préstamo, pero de eso hablamos más adelante. Fran Carmona, nuestro colega, está ya en comunicación. Hacíamos toda esta antesala, porque ya hay algunos nombres, al parecer. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para tomar para asumir las riendas de Cienciano de Cusco, ¿no? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Gracias por la cabida, ¿no? Para poder brindar toda la información desde la ciudad imperial del Cusco. Es cierto, se barajaban el día de ayer también varios nombres. Conversábamos directamente con el señor Héctor Quintanilla, quien es el gerente deportivo. Y por ahí nos había manifestado que tenía gran cantidad de documentos, ¿no? De los posibles directores técnicos que iban a evaluar todavía para poder sentarse a conversar y definir, ¿no? El nuevo comando técnico del profesor o del nuevo comando técnico del cienciano, ¿no? Por ahí se habla y también la posibilidad de que la primera opción sería el director técnico Víctor Rivera, ¿no? Pero vamos a esperar todavía la comunicación por parte del equipo. El día de ayer nos comentó Héctor que en unos tres o cuatro días ya se estaría dando a conocer, será más tardar, el nuevo comando técnico. Ah, así que no se van a tomar mucho tiempo, ¿no? Porque hay que comenzar en la Copa Bicentenario, en donde van a ser partidos de eliminación, ¿no? Y luego en el reinicio, porque estuvieron tan cerca, tan cerca de conseguir el objetivo en esa primera fase, llegar por lo menos a disputar la final, ¿no? Sí, estuvieron muy, pero muy cerca en los últimos partidos, lamentablemente no supieron sacar los buenos resultados que a comienzos de campeonato se había obtenido, ¿no? Y lamentablemente en la séptima fecha se pierde la oportunidad de poder ganar por sí mismo. El club, pero esperan lograr, ¿no? Hacer todavía en la segunda parte del campeonato un poco más largo, un buen campeonato, lograr el objetivo. En vista que este año Cienciano está cumpliendo 120 años. Claro. ¿Hay refuerzos? ¿Se va a abrir el periodo de pases también más adelante? ¿Se avisó algo en Tusco, en Cienciano, para cerrar esta nota, Fran? Seguramente que sí va a haber cambios. Ayer las palabras del señor Héctor Quintanilla, gerente deportivo, nos dijo que están a la espera de que el nuevo comando técnico primero observe el rendimiento que han tenido por ahí el equipo de Cienciano y según a eso realizar el requerimiento para poder iniciar ya las contrataciones para esta segunda parte del campeonato que sí va a haber, los va a haber, los colombianos lamentablemente no hicieron una buena campaña, Cristian Cangaz se volvió a lesionar, lo de Carlos Mosquera también, el momento que tuvo, tuvo algunos chispazos pero finalmente no fue de mucha utilidad y por ahí habría pues cambios, ¿no? sobre todo y los extranjeros de Cienciano. Gracias, Fran, hasta cualquier momento, ¿eh? Sí, hasta cualquier momento, Jesús, estamos presos para poder llevar toda la información desde acá, desde la ciudad imperial del Cusco. Perfecto, Fran Carmona, estuvo con nosotros. Pausa, señores, y retornamos con la recta final del programa. En Puno no existen barreras cuando se trata de crecer profesionalmente. Estudia de manera 100% virtual en una modalidad licenciada por SUNEDU. Somos la Universidad Continental. Descubre más en ucontinental.edu.pe ¿No tienes plata para comprar mercadería? ¿Ya no te alcanza para invertir en tu negocio? ¿Necesitas dinero con urgencia? ¿No sabes a quién recurrir? Ven a Grupo Orienta. Ven a Grupo Orienta, porque siempre pensamos en ti y en tu negocio. Te damos el impulso que tanto necesitas. Solicita tu crédito, prendario, negocio o consumo. Con las tasas de interés más bajas del mercado. Grupo Orienta y tú, listos para un nuevo inicio. En Puno, gira un Puno 107 con giro en Tacna. Apenida la Ica Cota 188. También estamos en Juliaga, Cusco y Arequipa. Sumagua. Viste a los mejores equipos del sur del país. Haz como los mejores. Viste la mejor ropa deportiva de la región. Sumagua. Uniformes deportivos de alta calidad. Pedidos al 983-4145-85 y 951-8686-14. Sumagua. Sportwear. Tu Candelas. Pizzería. Café y bar. Disfruta nuestras exquisitas. Pizza. Lasagna. Espaguetis. Sopas de crentacos. Pollos a la brasa. Candelas. Empanadas. Refrescate con nuestros jugos. Sumo de naranja. Gaseosas. Cocktails. Y por si fuera poco, deleita tu paladar. Con nuestro frappe. Oreo. Mocha. Choco chip. Fresa. Frappuccino. Caramel. Y sirena. Y porque tú lo pediste. Frozen de naranja. Fresa. Limón. Hierbabuena y maracuyá. Haga sus pedidos al 996-5151-90. Tenemos el delivery más rápido de la ciudad. Nosotros trabajamos respetando los protocolos de bioseguridad. Tu Candelas. Pizzería. Café y bar. Estás escuchando Pachamama Deportes. Bueno, a Percy Jaime en instantes le vamos a dar la respuesta. Hasta donde está laborando nuestro amigo Frank Carmona en la Ciudad Imperial del Cusco. Pero, a ver, son las 13 horas con 49 minutos. 13 horas con 49 minutos. Hay preocupación, obviamente, lo apuntamos hacia algunos instantes por el tema del Deportivo Binacional, ¿no? Por el tema del Deportivo Binacional, por lo que ocurre. Pero también, pues, el día de hoy, de eso vamos a hablar seguramente en extenso el día de mañana, en nuestra edición del día de mañana. Ojo que mañana también vamos a hablar de ciclismo. ¿Qué ocurre con el ciclismo? Habíamos anunciado que van a haber competencias, especialmente a fin de mes. Pero estas, señoras y señores, han sido cambiadas para este viernes, para este viernes, sí, para este viernes, y para el día sábado. Va a decir, para el 27 y 28 se va a cumplir el 27, la ruta Lampa, y luego el 28 se va a cumplir 110 kilómetros de ciclismo. Hay una buena cantidad de participantes que se han inscrito, las mismas pueden desarrollar en el Instituto Peruano del Deporte, aquí, precisamente, en nuestra ciudad de Puno. O pueden comunicarse también, a ver, vamos a ver, para darles la información completa, pueden comunicarse al siguiente número, al 951 98 25 91. Los interesados en participar en estas competencias entre Lampa y la otra competencia de 110 kilómetros, que va a ir una ruta desde Maravillas por Lampa y para llegar a Juliaca, es el 951 98 25 91. Cumplimos con ustedes, amigos, para que puedan seguir, precisamente, para que puedan seguir participando, practicando el ciclismo. Así que mañana ampliamos esa nota, mañana hablamos también ampliamente del binacional, del binacional, así que vamos a tener mucha información, mucha información deportiva, precisamente, ¿no? Así que estén atentos a nuestro programa. Pero hoy, pero hoy se trabaja, hoy se juega, ¿no? Hoy hay fútbol, pues, se está desarrollando, el día de hoy, un partido más. Esperemos que pueda ser auspicioso en el resultado, ¿no? En el resultado para el conjunto de Sporting Cristal, ¿no? Lo que interesa a Cristal, lo que le interesa a Sporting Cristal, precisamente, es, pues, conseguir la clasificación, ya no a Copa Libertadores, porque esa ya no se puede, ¿no? Lo que le interesa es seguir en competencia, pero tiene algunas bajas, tiene algunos inconvenientes para armar, precisamente, ¿no? Su equipo, porque no está Canchita González, ¿no? Para este encuentro deportivo, para enfrentar a Sao Paulo, el partido va a ir a 7 con 30. Atención que estaría, la probable alineación es con Alejandro Duarte, ¿no? En el pórtico, la defensa con Gilmar Lora, Gianfranco Chávez, ¿no? Como centrales, conjuntamente con Omar Merlo, y Nielson Loyona, son los hombres que van en defensa. En el sector medular estaría Horacio Calcaterra, Gerald Távara, también Alejandro Hover, y Washington Corozo, ¿no? Y más adelante iría Irving Ávila y Marco Riquelme, ¿no? Con dos, prácticamente nueve, ¿no? La posibilidad de Irving Ávila, no sé si lo va a utilizar de neto, neto, de un enganche. Y Marco Riquelme, esa sería, esa sería la probable alineación que estaría, y ahí nos indica, Sí, pues, jugaría con un 5-3-2, ¿no? Conjunto de cristal, gracias Carly, que está ahí atento a la, en nuestras redes sociales también, por continuar, por brindarnos también esa información, así que esos son los detalles, ¿no? Saludos para Orurillo, también nos piden a Renzo Ismael, Renzo Ismael, así que un saludo para él, para todos nuestros amigos, para Percy Jaime, nos piden noticias del Ugarte, vamos a estar ya pidiendo, ¿no? Vamos a estar pidiendo la información, seguramente, seguramente de los directivos de Conjunto Cervecero de Sporting Cristal. Pero si hay algo que no quiero dejar pasar de lado, es la campaña de Cienciano del Cusco, de Cienciano, digo, la campaña de Juan Máximo Reynoso, estamos hablando de Cienciano, intentando responder, pero les decía, escuchemos brevemente algunos pasajes, ojalá mañana podamos ampliar, de la conversación que tuvo en conferencia de prensa Juan Máximo Reynoso, con relación a la clasificación, porque va a jugar la final del torneo mexicano. Ojalá, ojalá, de verdad, como peruano, la pueda ganar. Nos sentiríamos seguramente orgullosos también de este logro. Sí, es un paso más. Nosotros, al inicio de la liguía, habíamos dicho que solo teníamos, seguro, dos partidos, más allá que el entorno decía que eran seis, nosotros dos partidos, que fue cuartos, dos partidos más que se concretaron hoy. Y ahora sí nos quedan dos partidos que complementan esos seis. Creo que es premio del esfuerzo a los chicos. Los números son fríos y te dicen muchas cosas. Y creo que merecíamos estar en el momento que nos toca esta semana. Y yo sí quiero felicitar y ponderar por qué este grupo de jugadores tiene año y medio siendo los mejores. Año y medio. Y ahí, obviamente, es mérito también de Robert, que es un equipo consolidado, trabajado. Pero tienen año y medio, previo a la pandemia, eran líderes. Y han metido dos semifinales y hoy meten una final. Una semifinal y hoy meten una final. No sé cuántos equipos tienen esa estadística en el último año y medio. Y todavía alguno dudaba de ellos. Bueno, es triste que pase eso. Sabemos que aquí interesa el título, sí o sí, pero no podíamos volarnos en enero, pensar en esta semana cuando todavía no habíamos logrado nada. Entonces, felicitar porque tiene doble mérito el hecho de no tener pretemporada, de no reforzarnos de acuerdo a las características del club. Y hoy tenemos un equipo de guerreros donde todos son importantes y todos han consolidado este presente. Profesor, yo le quiero preguntar si en algún momento, cuando usted llegó en enero, el día 2, a tomar esas riendas del equipo, se imaginó, se visualizó estar en la gran final del fútbol mexicano en este torneo. Gracias. Te mentiría si te dijera que sí, ¿no? Creo que si algo nos ha caracterizado, no solo a quien habla, sino al grupo, es que hemos sido congruentes. Sería muy fácil hoy sentarme aquí. Y como dije en las primeras semanas, nunca voy a vender humo y hoy menos. Entonces, esto ha costado hoy mucho, muchísimo, más de lo que la gente piensa. Consolidar un plantel, convencerlo de que todos son importantes, porque no es solo decirlo, sino hacerlo. Pero, repito, es total mérito de los chicos. Nosotros seguro hemos aportado como cuerpo técnico. Pero regresando a tu pregunta, no. La verdad, sabíamos que se podía lograr por las características y la categoría de los jugadores. Pero de ahí a convencerlo, que es lo más difícil, a Dios gracias, se hizo. Y hoy tienen ese premio de que el club juega una final más. Aún hay camino por delante, pero si volteáramos hacia atrás a ver el camino ya recorrido, ¿cómo pudieras describir lo que tú veías en los jugadores en cuanto a los sentimientos, a lo que es el sentir de ser jugador de Cruz Azul? Aquellos buenos momentos, también los malos momentos, que tienen que atravesar justamente los que defienden una camiseta como la de Cruz Azul y que, pues bueno, ahora se cristaliza ya con estar en la gran final. Lo que pasa es que es muy sencillo hoy hablar y empezar a pasar factura y reprochar qué dijeron, qué no dijeron. Lo que yo veía en su fuego interior, que tienen sed de revancha. Y me lo han demostrado desde el primer día que empezamos a trabajar, empezamos a plasmar la idea. Y esa sed de revancha hace que en algún momento esa bronca se convierta en gasolina y en fuego interior para revertir los malos momentos. Sabíamos que el viaje, porque se lo comenté, que el viaje para llegar a otra semifinal iba a ser duro, pero el fútbol lo estaba premiando, que en ese viaje, en ese trayecto, estaban rompiendo récord. Bueno, así que a esperar, ¿no? Con confianza, Cabezón sabe manejarse, Cabezón Juan Reynoso sabe manejarse, ¿no? El grupo le responde y eso es muy importante. No hay tiempo para más. Esmeralda, como siempre, en controles, Jesús Losa, les decimos gracias por habernos acompañado. Mañana el reencuentro a partir de las 13 horas 1 de la tarde. Permiso.